El Aín Morales tuvo en gran, una gran acogida de público. En el Teatro Bayamo ofreció una muestra de su quehacer caracterizado por la música fusión. En Bayamo el versátil artista compartió escenario con Aris Rodríguez, finalista del festival San Remo Music Awards, en tanto halagaba historia y trascendencia de la ciudad monumento en el devenir sociocultural cubano. Ustedes son muy amorosos, son muy lindos, son súper cálidos, son campechanos, me gustó eso que son campechanos. Hay una nobleza en esta ciudad muy linda. Es lo que te puedo decir de Bayamo. Estoy cautivado por todas esas cosas que te he dicho. Con esta gira el compositor no solo celebra sus 22 años de vida artística, sino que denuncia la violencia en todas sus vertientes y aboga por el respeto a la diversidad. Hemos tomado el pretexto de amor para acercarnos a los jóvenes, para escuchar a los jóvenes, para conversar con ellos temas que no son comunes en casa, para que ellos manejen estos temas normal, como lo que es algo normal, la diversidad. Somos un mundo diverso. Nadie es igual en este mundo. Todo el mundo piensa diferente, todo el mundo siente diferente, todo el mundo actúa diferente. Por eso somos diversos y tenemos que manejar eso, tenemos que armonizar con esa energía. Este periplo que lleva la música de la ING Morales por todo el país se nombra una gira por Cuba por la diversidad y la no violencia. Incluye temas de su nuevo disco Secretos y concluirá en septiembre próximo tras visitar todas las regiones cubanas. Yaqueline Pérez, en directo.